El alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares, y la concejal de Educación, María José Escobedo, asistieron a la Olimcana, actividad con motivo del inicio del curso escolar. Escobedo destacó que hay una participación de siete centros y esto quiere decir que hay en torno a unos 350 alumnos. También explicó que es una actividad nueva que hacen desde la Concejalía de Educación y lo que pretenden es que convivan los centros de Ciudad Real. Es una actividad nueva desde la Concejalía de Educación que se va a realizar tres veces al trimestre y entonces lo que pretendemos es que convivan los centros de Ciudad Real entre todos, hacer Ciudad Real, como decíamos, entre todos. Entonces, durante los tres meses va a haber diferentes actividades y tratamos, por ejemplo, en esta primera edición, como si dijésemos, pues ha habido gincanas, en la cual han rotado todos los centros y luego queríamos que se intercambiasen una carta o algún detallito entre ellos, pero debido a la planificación no nos ha dado tiempo, pero en la próxima sí queremos que todos los centros interactúen y sobre todo también que luego nos den ideas de qué es lo que quieren ellos, qué les gustaría que realizásemos de actividad conjunta entre centros. Durante los tres trimestres habrán distintas actividades y para la próxima edición interactuarán todos los centros, incluidos los que esta vez se han quedado fuera.